Guajajajaja, Pro Cristian Tisca, y la maldita 668, Pro de Poren X produciendo Fumando de nuevo esa vieja pipa, afligido por la noche fastidiosa Rasgando algún espíritu cadavérico, fumando en guitarra violino lira Cual humo de partículas subatómicas, de anchas calles y largas avenidas Un desgarrador llanto entre laberintos del espanto podrido de mi sombra Fumando estoy la adorada vieja pipa, adormeciendo las cenizas y hierbas Adivinando ese herido capitán de navío con nubes rápidas y muy audaces Fumar mi adorada pipa es un delito, clasificando madera, piano y sátira Son constelaciones de estrellatos, fumando de nuevo esa vieja pipa Elaborando e imprimiendo textos, contemplando alguna antología Y fantaseando los criterios ecléticos, divulgando algún repertorio tenue Editando los alientos que me circundan, fumando de nuevo esa vieja pipa Evitando el próximo gran morbo Voy fumando muy duro y a cualquiera, alargando las almas suspendidas Mencionando pájaros en franca huida, en páginas de otro anónimo escritor Soñando caminos de miseria triste, de las tabernas llenas de verduras Voy vaciando de copa en copa el vino tan añejo, tan dulce miel, tan maligno Que saca a flote mi verdadero yo, genio Es embriagar sin gesto, forma y verso Fumo una y otra vez esta vieja pipa Demostrando las piratas acrobáticas Observando figuras en formas del viento Estoy matando, negro el aburrimiento El lomo aspirado, violenta mis ideas tan cursis, aburguesadas y baratas Estoy fumando aquella pipa de la paz Mostrando mis vivos demonios internos Estoy fumando aquella pipa de la paz Mostrando mis vivos demonios internos Fumando de nuevo esa vieja pipa Afligido por la noche fastidiosa Rasgando algún espíritu cadavérico Fumando en guitarra, violino, lira Cual humo de partículas subatómicas Tanchas calles y largas avenidas Subtitulado por Jatahul 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 Gracias.